Oh, si pudiese hablar la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor Donde noche no hay Y el cordero es luz Donde lágrimas no hay Oh, el cielo no es como la tierra Oh, no, no, no Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor No me es posible describir las maravillas que vi Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos Después de admirar la gloria del templo Salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad Pronto oímos su amable voz que decía Vengan pueblo mío Han salido de una gran tribulación Y han hecho mi voluntad Sufrieron por mí Vengan a la cena que yo mismo serviré Nosotros exclamamos ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad Vi una mesa de plata pura De muchos kilómetros de longitud Y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda Vi el fruto del árbol de la vida El maná, almendras, higos, granadas, uvas Y muchas otras especies de frutas Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto Pero me respondió Todavía no Debes volver de nuevo a la tierra Y referir a otros lo que se te ha revelado Entonces un ángel Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra Me siento tan sola Pues he visto una tierra mejor Oh, si pudiese volar Cual paloma por cielo y mar Navegar y cruzar el Jordán A un mundo mejor Donde noche no hay Y el cordero es luz Y donde lágrimas no hay Oh, el cielo no es como la tierra Oh, si pudiese hablar En la lengua de cara Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor De un mundo mejor De un mundo mejor No es lo que logre yo temer Ni aun lo que pueda hacer Ni aun lo que pueda hacer No es que merezca yo su amor Porque he sido un vencedor Él me ama Solo por una razón No fue que primero yo fui a Él No fue que primero yo fui a Él Y luego Él vino a mí No hay ninguna condición Para tener su amor Él me ama Él me ama Solo por una razón Mi gran necesidad Mi despalidez Yo no lo busqué Él a mí me halló En triste condición Y me levantó Su amor me curó No me condenó Y en su corazón Amante me aceptó Amante me aceptó Amante me aceptó Él me ama, Él me ama, sin ninguna condición. Mi gran necesidad, mi despalidez, yo no lo busqué, Él a mí me halló, en triste condición. Y me levantó, su amor me curó, no me condenó, en su corazón, amante me aceptó. Mi gran necesidad, mi despalidez, yo no lo busqué, Él a mí me halló, en triste condición. Y me levantó, su amor me curó, no me condenó, en su corazón, amante me aceptó. Con tantas preguntas, ¿qué debo llegar? ¿A dónde vengo? ¿A dónde voy? No es imposible, notar el dolor, que destruye tu interior. Y ahora, ¿qué hago? No tengo la esperanza, que reviva mi dolor. Y las horas que pasan, es como un día largo, que destruye tu amor, y te hunde más en el dolor. Levantate, joven, no sigas caído, Dios sabe cuánto has sufrido. No importa, no importa, cuán lejos has sido, Él llega sin condición. Aunque hayas llegado, a sombras y olvido, su amor alcanzará tu aviso. Su gracia será tu abrigo, resabrando a tu corazón. Hay tantos jóvenes que sufren hoy, ocultados sin temor, rodeados de abismo, desconsolación, que no encuentras solución. Hoy joven te dijo, un nuevo día he llegado, donde puedas comenzar. Todo va y olvido, Jesús lucha a tu lado. Levantate, joven, no sigas caído, Dios sabe cuánto has subido. No importa, cuán lejos has ido, Él llega sin condición. Aunque hayas llegado, a sombras y olvido, su amor alcanzará tu abismo. Su gracia será tu abrigo, resabrando a tu corazón. Levantate, joven, no sigas caído, Dios sabe cuánto has sufrido. No importa, cuán lejos has ido, Él llega sin condición. Aunque hayas llegado, a sombras y olvido, su amor alcanzará tu abismo. Su gracia será tu abrigo, resabrando a tu corazón. Música 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 Es el tiempo propicio, para darnos la mano. Música Es el tiempo de Dios, es el tiempo de Dios. El final ya está cerca, sonará la trompeta, y Jesús volverá. Música Es el tiempo de Dios. Es el tiempo del amor, es el tiempo del perdón, es el tiempo de libertar a los cautivos. Música Es el tiempo de Jesús, es el tiempo del gran rey, es el tiempo de libertar a los cautivos. Música El final ya está cerca, sonará la trompeta, y Jesús volverá. Música Es el tiempo de Dios, es el tiempo de libertar a los cautivos. Música Es el tiempo de Jesús, es el tiempo de libertar a los cautivos. Música Es el tiempo de los cautivos. Música 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 Que yo lo vi correr Cuando él corrió hacia mí Luego me levantó Lágrimas me limpió Dijo vuelve a mí Y él se recostó Con sus brazos de amor Nueva ropa me dio Dijo vuelve a mí Y ante él me arrodillé Cuando él corrió Cuando me alejé Su corazón mi quebrante De sus ojos derramaba Lágrimas Y en la primera vez La primera vez Que yo lo vi correr Cuando él corrió hacia mí Luego me levantó Luego me levantó Lágrimas me limpió Dijo vuelve a mí Y él se recostó Con sus brazos de amor Nueva ropa me dio Dijo vuelve a mí Y ante él Y ante él me arrodillé Y ante él me arrodillé Cuando él corrió Cuando él corrió Hacia mí Luego me levantó Lágrimas me limpió Dijo vuelve a mí Dijo vuelve a mí Y él se recostó Con sus brazos de amor Nueva ropa me dio Dijo vuelve a mí Y ante él me arrodillé Cuando él corrió Jesús corrió Hacia mí Gracias hoy A Jesús que allá en la cruz Se ofreciera a morir Ocupando mi lugar Él llevó Esa pesada cruz A hombros sin temor Todo lo hizo por amor Ahora yo Entrego mi corazón Reconozco Reconozco mi Señor Que sin ti yo nada soy Por eso Vivo Por Jesús mi Cristo Cambió mi muerte en vida Y ahora soy feliz con Él Vivo por Jesús Por Jesús mi amigo La joya más preciosa Soy para Él Gracias hoy A Jesús que allá en la cruz Se ofreciera a morir Ocupando mi lugar Ocupando mi lugar Él llevó Esa pesada cruz A hombros sin temor Todo lo hizo por amor Ahora yo Ahora yo Entrego mi corazón Reconozco Reconozco mi Señor Que sin ti yo nada soy Por eso Vivo Por Jesús mi Cristo Cambió mi muerte en vida Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz con Él Vivo por Jesús mi amigo La joya más preciosa Soy para Él Vivo por Jesús mi Cristo Vivo por Jesús mi Cristo Cambió mi muerte en vida Y ahora soy feliz con Él Y ahora soy feliz con Él Vivo por Jesús mi Cristo Vivo por Jesús mi amigo La joya más preciosa Soy para Él Vivo por Jesús mi Dios Y ahora soy feliz con Él Vivo por Jesús, mi amigo En la oscuridad de la noche La tristeza y la soledad Solo la luz brilla sin ser Visible a los ojos del mundo La del corazón, el corazón de Él Que arde de amor, lo puedes creer Y puedes contar con Él Así es Dios Una llama que nunca se apaga Un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir Con palabras Así es Dios Una llama que nunca se apaga Un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir Con palabras Así es Dios En tinieblas yo caminaba Y me diste tú la luz mayor Cuyo resplandor Y la del amor Que puede transformar este mundo Tú eres mi Señor El Dios El Dios El Dios de Abraham Dios de Jacob También de Moisés Y quiere ser el tuyo también Dios Dios Es una llama que nunca se apaga Un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir Con palabras Dios Es una llama que nunca se apaga Un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir Con palabras Un vacío Convertido en amor La paz en el fracaso Un te quiero Un te quiero A mi lado Así es Dios Así es Dios Dios Es una llama que nunca se apaga Un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir Con palabras Dios Es una llama que nunca se apaga Dios Dios entiende tus tristezas Él ve tú llorar Él te consuela y dice Contigo voy a estar Como buen pastor nos guía Nos da su protección Paz perfecta da tu alma Amante salvador Él me sostendrá Dios me guiará Tomará mi mano Dios Dios Dice Aquí estoy Que por mí murió Que me guarde fiel Dios me llevará Hasta la eternidad Cuando en la luz Te afalte toda nuestra fe Si es fuerte el enemigo Defensa yo tendré Como buen pastor nos guía Es justo Es justo, santo y fiel Hoy concédeme Tu gracia Amante salvador Él me sostendrá Dios me guiará Tomará mi mano Dios me guiará Pues dice Aquí estoy Que por mí murió Que por mí Que me guarde fiel Dios me llevará Hasta la eternidad En horas de angustia Conmigo Dios está No tengo dudas Ni temores Refugio en aflicción Él me sostendrá Dios me sostendrá Dios me guiará Dios me guiará Dios me guiará Tomará mi mano Pues dice Aquí estoy Hoy Que por mí Que por mí murió Que me guarde fiel Dios me llevará Hasta la eternidad Dios me guiará 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 Hasta la eternidad Todos mis besos tesoros pueden desaparecer, lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté, pero a mi lado siempre alguien estará, mi vida cambiará, mis planes guiarán. Cada día vuelvo a despertar por su poder, y su voz me llama cuando ve que caeré, encomiendo a Cristo mi camino porque sé, que si confío en Él, Él hará. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón, tu amor jamás me abandonará, que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor. Porque mis errores en el mar se olvidarán, y como la nieve tu pureza me darás, con cada segundo de mi vida que se va, entrego todo a ti y siento paz. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón, tu amor jamás me abandonará, que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón, tu amor jamás me abandonará, que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor. En mi caminar. 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 Te he creado, eterno rey, mi Señor y Salvador El Mesías, mi Dios, mi Cristo de paz El Simiente de Adán, el segundo de la vida En ese lado abrigo regal, el Señor y el Señor El Creador, eterno rey, mi Señor y Salvador El Mesías, mi Dios, mi Cristo de paz El Simiente de Adán, el segundo de la vida Él es el Alfa y Omega El Creador, eterno rey, mi Señor y Salvador El canto Soy, Dios de Adán Él es el alfa y omega Aunque en esta vida Al tener riquezas Sé que allá en la gloria Tengo mi mansión Tan perdida Entre las pobrezas De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Tengo caminando Pruebas me rodean Día y tentación Pero Jesucristo Que me está probando Llevará mesado Hasta su mansión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Bello hogar Bello hogar Más allá del sol Cresco a cada raza Y la casa El linaje humano Puede impartirle Plena salvación En la bella casa, hecha por su mano, fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, un hogar y un hogar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Santo, 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 Señor. Señor omnipotente, siempre el labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Y potente, siempre el labio mío lo moreste cara. Santo, 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 te adoro reverente. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 santo. Sale el sol, un nuevo día es. Es tiempo de adorarte otra vez. Borraste mi pecado, me libraste de la muerte. Quiero alabar hasta que caiga el sol. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca alma mía, cántale, hoy te adoramos de él. Lento para ir a creyerme en amor. Tu nombre es grande y tierno, es tu ser. Por lo que eres y por lo que harás. Muchas razones para alabar. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca alma mía, cántale, hoy te adoramos de él. Cuando venga el día en que mis fuerzas falten y llegue el tiempo de partir de aquí, mi alma te adorará sin fin, dándote gloria por la eternidad. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca alma mía, cántale, hoy te adoramos de él. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca alma mía, cántale, hoy te adoramos de él. Hoy te adoramos de él. Hoy te adoramos de él. Alabar a Jehová, naciones, todas, pueblos, todos alabarle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová, es para siempre aleluya. Alabar a Jehová, naciones, todas, pueblos, todos alabarle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová, es para siempre aleluya. Alabar a Jehová, naciones, todas, pueblos, todos alabarle. Muchos que viven en tu derredor, triste sombra en tu cestón. Tú por tu vida les puedes llevar, gozo, luz y bendición. Usa mi vida, usa mi vida, para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser, testigo tuyo, Señor por tu querer. Di a los tristes que Dios es amor, Él quiere dar su perdón. A los que vienen a Cristo Jesús, buscando paz, salvación. Usa mi vida, usa mi vida, para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser, testigo tuyo, Señor por tu querer. Toda tu vida hoy rinde al Señor, cada momento sé fiel. Otros que vean en ti su amor, pronto se rinden a Él. Usa mi vida, usa mi vida, usa mi vida, para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser, testigo tuyo, Señor por tu querer. Si alguna vez te sientes solo, si algo te sale mal. Si alguna vez te han derrotado y los amigos se van. Recuerda, recuerda que no estás solo, que Cristo está contigo y defenderás su mano, para encontrar en ti a un amigo. Y lucharás, contra el viento y la tormenta, lucharás, a pesar de los problemas, lucharás. Necesitas confiar en Él, necesitas orar con Él, necesitas amarlo ya. Necesitas confiar en Él, necesitas orar con Él, necesitas amarlo ya. Necesitas confiar en Él, necesitas amarlo ya. Necesitas confiar en Él, necesitas amarlo ya. Y lucharás, y lucharás, contra el mundo y con la gente, lucharás. Y lucharás, a pesar de lo que digan, lucharás. Lucharás, y lucharás. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para ti Señor. Y mi vida entregar. Como ofrenda de amor. Lo rindo a tus pies. Lo entrego totalmente. Como tu siervo fiel. Abre tu mis labios. Y yo te alabaré. Yo te alabaré. En sacrificio mío. Te doy todo mi ser. Te doy todo mi ser. Y yo te alabaré. Y yo te alabaré. Y yo te alabaré.